Es cierto que todos los tarijeños queremos el desarrollo, pero tenemos que preguntarnos a qué costo amerita realmente sacrificar una reserva tan importante que es el principal pulmón del departamento de Tarija, no solo del departamento, sino del país. Por ser cerca de una de las principales regiones que se vería afectado a consecuencia del daño ambiental que podría sufrir la reserva natural de Tariquía, es que pedirá la presencia en nuestra capital de las principales autoridades en materia de hidrocarburos, sea esto el mismo ministro o el presidente de YPFB, para que expliquen los verdaderos impactos medioambientales que podría generar la actividad petrolera en esta zona hoy catalogada como el pulmón natural del Valle Central. Que se está movilizando para evitar realmente que se atropelle a la reserva con un proyecto que los tarijeños desconocen, no conocemos cuál es el alcance del proyecto y creemos como gobierno municipal de que realmente afectaría de sobremanera al medioambiente si es que se interviene de una manera desprolija, desordenada la reserva de Tariquía. El municipio asegura estar cumpliendo con los altos índices de contaminación de los caudales de río Guadalquivir, que se conectan directamente al río Tarija y Bermejo que pasa por la reserva de Tariquía, al estar consolidando la pronta construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Blas, que bajará los parámetros de contaminación por lo menos en un 40%. Por eso se hace el esfuerzo para limpiar el río Guadalquivir, para evitar que la contaminación del río Guadalquivir que sucede con el vertedero de aguas residuales, se está haciendo el esfuerzo para la construcción de la planta de tratamiento de San Blas y ahora va a haber una en San Andrés.